Cuando la muerte Quítate de mis ojos El grito en mis párpados Dime quién lo cerrará Al sonar la campana Si se oye en mi funeral Una oración Dime quién murmurará Ojalá fuera un sueño Largo y denso Un sueño hasta el final Muy profundo Sueño eterno Que me arrastra A la muerte Cuando mis restos La tierra oprima Sobre la olvidada fosa Quién la vendrá a llorar De una sombra pasar Entre sueños Ni sintieron tus labios Un beso estallar Sé por qué lloras Y ríes a la vez Yo vi tu alma No tendrás ninguna paz con él Y ahora un bien conmigo La desprecia y solo la quiso Yo la amaba, hoy la maldigo La noche cayó en mi espíritu Que me irá Entra en mi alma Ay, entendí ¿Por qué se llora? Ay, comprendí ¿Por qué se mata? ¿Por qué se mata? Ay, entendí Y habla con los ojos, también puede Estar con la mirada, la de un rojo de amor No tendrás ninguna más con él Y ahora, un bien conmigo La desprecias y solo la quiso Yo la amaba, hoy la amandigo Las noches, rayo en mi espíritu Lleven e ira, entra en mi alma Ay, entendí, por qué se llora Ay, comprendí, por qué se mata Ay, entendí, por qué se mata Ay, entendí, por qué se mata Que si mata